Las colonias donde operan los parquímetros comparten dos características, son grandes polígonos atrayentes de viajes en auto, de ahí la necesidad de regular el estacionamiento en vía pública, pero también sufren de inseguridad principalmente de robos y asaltos. El Congreso local aprobó una iniciativa para que las empresas que operan los parquímetros instalen cámaras de vigilancia conectadas al C5 para mitigar los riesgos de robo de vehículos y de autopartes. Además deberán contar con un seguro para reparar daños a los autos. El Sol de México revisó la plataforma de datos abiertos del gobierno capitalino y encontró que en colonias donde hay parquímetros se padecen delitos patrimoniales como robo de autopartes, a casa habitación, a transeúnte, los cuales podrían ser inhibidos por cámaras de vigilancia. Por ejemplo en el polígono de parquímetros Ecopark de la colonia Polanco, una de las zonas con mayor número de cajones de estacionamiento y de demanda, el principal delito patrimonial es el robo a negocio sin violencia, seguido de robo de objetos al interior de vehículos y robo de celular sin violencia. Si bien el robo de objetos al interior de vehículos se da en todo el polígono de Polanco, la zona más marcada es Masaric, Horacio y Homero y sus entrecalles como Torcuato Tasso, Suderman, Hipólito Taine, Muset, Goldsmith, entre otras. En el caso del polígono Roma Hipódromo, los principales delitos patrimoniales también pegan a los automovilistas, peatones y a los propios habitantes de las colonias. En la Roma Norte, por ejemplo, el primero es robo de autopartes. Este delito afecta a toda la colonia. Sin embargo, la plataforma permite observar que se carga más hacia la zona de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, donde se han ubicado a bandas dedicadas al robo de autopartes y a transeúnte. En el caso de Hipódromo, el primer delito patrimonial es robo a negocio, seguido de robo de celular con violencia y robo de autopartes. Este último se acentúa en los alrededores del Parque México, en calles como Ámsterdam, Teotihuacán, Laredo, entre otras. En la colonia Juárez, donde los parquímetros no son de Ecopark, sino operados por la empresa OPEPSA, domina el robo de celular sin violencia y con violencia, seguido del robo a transeúnte con violencia y robo de autopartes. En tanto en la colonia Cuauhtémoc, también operada por OPEPSA, lidera el robo a negocio sin violencia, robo de objetos al interior de vehículo y robo de celular. En la alcaldía Ebenito Juárez, en la colonia Nápoles, por ejemplo, donde también operan los parquímetros de Ecopark, de entre los delitos patrimoniales destacan el robo de celular sin violencia, robo de objetos al interior de vehículo, robo de autopartes y robo de celular con violencia. El robo de autopartes se padece más en las calles de Arizona, Rochester, Texas, Oklahoma, Louisiana y Alabama. Esto por esta situación generalizada que la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Congreso, Gabriela Salido, señaló que, uno de los grandes pendientes que tienen los estacionamientos en vía pública es como garantizar la seguridad de los vehículos y usuarios que pagan por este servicio.